25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y, Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas, pero muchísimas gracias. Bienvenidos a una nueva semana de Sin Filtros. Semana y fin de semana cargadito a las noticias. Y quiero arrancar el programa del día de hoy con una pildorita que nos dejó un constituyente. Sábado en la mañana, este ya se empezaba a compartir en todos lados, en todos los celulares, ¿cierto? Los youtubers le ponían sus sobreimpresiones, sus gráficas, patitos, cara. Vean por favor al constituyente Stingo. ¡Jubado! 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 ... 하겠습니다. ... Esencialmente despedida por un anciano, por hacer una persona que le aprobó, que le aprobó. UrVISión Equipuría. Ahí estaba el constituyente Daniel Stingo. Daniel, bajame un poquito la música porque le quiero hablar a Daniel. Daniel, hemos estado aproximadamente 7, 8 días fáciles tratando de que vengas al programa. Te ha escrito Pasita, te ha escrito Eugenio, te han mandado Whatsapp, han hecho FaceTime. Has dicho 3 cosas por las cuales no puedes venir. Una, que no tienes tiempo, nosotros podemos ordenar nuestra grabación para que vengas. Dos, que no te gusta que la gente grite tanto en el programa. Podemos hablar más despacio para que venga Daniel, podríamos hablar un poco más despacio. Tres, que a veces yo tuiteo cosas que no te gustan. Daniel, la verdad es que estamos dispuestos a que vengas el día que quieras. A la hora que quieras, los camarógrafos pueden agendar su horario, podemos modificarnos. A la hora que tú quieras, con los micrófonos muteados, para que también lo hagamos en silencio, y te sientas a tus anchas y te sientas cómodo. Así que Daniel Stingo, la invitación sigue abierta para que vengas a Sin Filtro. Bueno, arrancamos, señoras y señores, con uno de los temas que se está robando la agenda. Pero antes quiero presentarle a la banda. A la banda de Sin Filtro, Pancho Rego. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, bien, Gonzalo. No con los mismos ánimos de todos los días. Lamentablemente, la semana pasada nos mataron a un carabinero, a David Florio Cisterna. Que no era solamente un carabinero para todos los que somos de Quilpue, era un vecino. Le quiero mandar un saludo a toda la gente de la población de Los Pinos. Me tocó estar este fin de semana en mi región, en donde crecí, en la ciudad de Quilpue. Iba bajando por Lorozco, vi la cantidad de bombas de bomberos, vi la cantidad de patrullas de carabinero el día sábado en la noche. Esperando la recepción del cuerpo de este carabinero fallecido, defendiendo la integridad de todos nosotros. Eso me tiene muy, muy triste. Lamentablemente, estamos normalizando este tipo de circunstancias. Y vaya desde acá, desde esta muy humilde verea, un gran saludo a toda la familia, un gran saludo a toda la institución. Y estamos lamentando nuevamente un nuevo mártir de la institución que ha dejado su vida por proteger la vida de nosotros. Muchas gracias Pancho Rego. Vamos a estar profundizando más sobre este tema porque definitivamente es uno de los temas que más le importa a la ciudadanía. René Dranjo, buenas noches. Hola, buenas noches. Anduve en Puerto Montt, me sumo por supuesto a las condolencias por el crimen del carabinero David Florio Cisterna. Me sumo por supuesto a todo el sentimiento que ha recorrido el país. Y estuve efectivamente en Puerto Montt. Quiero saludar a la comunidad puertomontina. Sobre todo a toda la gente que participa de las actividades culturales de la capital de la región de Los Lagos. Estuve presentando... ¿Estás preparando una candidatura por Puerto Montt? No, 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 estuve presentando... No, ya la tercera sería la de encima, perdido dos. Ya la tercera, ahora sí que sí, René. Oye, estuve presentando la ceremonia de premiación del cuarto festival de cine de Puerto Montt, organizado por la Corporación Cultural en el Teatro Diego Rivera, ahí frente, casi frente al mar. Perfecto. Y gran participación, mucho corto regional, mucho documental de las regiones, en general de la Patagonia. Hubo premios para Temuco, para cineastas de Punta Arenas. Ya, René, tengo que seguir eso del programa, René. Los quiero saludar, los quiero saludar afectuosamente. Y agradecerles porque no es habitual que en regiones haya tanta actividad cultural. Muy destacado lo que se está haciendo en Puerto Montt. Muchas gracias, René. Reemplazando hoy día a Magdalena Mervilá, también otra que es ya de la casa, podríamos decir. Katy, Marta, ¿cómo estás, abogada? Buenas noches. Hola. Bueno, yo me voy a sumar a las palabras de tristeza que ha planteado Pancho, también lo dijo René. Y qué bueno que toda la actividad cultural que te tocó este fin de semana nos tuvo manchada por la delincuencia, que lamentablemente es lo que hemos estado viendo en todo nuestro país. Es un día lunes muy triste. Así es. Catherine, también saludamos a Manuel Voldarsky. ¿Está bien dicho, Manuel? Correcto. Manuel Voldarsky, abogado, defensor de derechos humanos, divulgador jurídico, convencional constituyente, Distrito 10. ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá. Me hago parte de las condolencias a la familia y a las personas que conocieron al carabinero que lamentablemente perdió la vida, así como al carabinero que perdió la vida en Pedro Aguirre Cerda. Cuestiones que lamentamos profundamente como país completo. Creo que es muy importante tener en cuenta que la compasión será la que nos ayudará a salir de todas las crisis que estamos viviendo. Bueno, Javier, perdón. Catherine Montalegre, abogada convencional constituyente por el Distrito 26 de la Región de los Lagos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es. Muy contenta de acompañarlos. También sumarme a las palabras del gran Pantorrego. Hoy día es un lunes triste, sobre todo porque después de escuchar el audio del padre David Florido, ver su funeral hoy día, no hay nadie que no esté triste y que no le genere indignación lo que está pasando con los carabineros que entregan su vida por salvar las nuestras. Así que feliz también de mandarle un saludo a mi querida Región de los Lagos. Yo también soy del Distrito de Puerto Montt, así que feliz y también reconozco ese gran sentido cultural que tienen los habitantes de mi zona en las semanas territoriales, que hacen un gran trabajo por difundir la cultura y por sobre todo ser parte de ella. Así es. Y Javier Pineda, señoras y señores, abogado y especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, asesor en la Convención Constitucional de Convencionales Constituyentes, Bastián Lavé de Movimientos Sociales Constituyentes y de Camila Zárate del Pueblo Constituyente. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, muchas gracias por la invitación. Lamentar también el asesinato del carabinero, siempre lamentable la pérdida de una vida. Y también a disposición para conversar sobre el contenido de la nueva Constitución en estas materias, pero también en lo que reflejaba el video, porque más allá de la pregunta que haya realizado Daniel Stingo, lo que el texto dice por sí mismo garantiza la propiedad en todas sus especies. Ya vamos a entrar en ese tema, no se me adelante, no se me adelante. Ya están aquí todos los gladiadores, si pueden mostrar con la cámara, están todos con sus papeles, están con sus novos, con sus libretas, con sus documentos para debatir, con ideas, argumentos, pero quiero que me muestre, póngame la placa acá, Pulso Ciudadano Activa. No solo en esta encuesta, sino que yo les diría que casi en todas las encuestas, en el primer lugar, el tema que más complica es la delincuencia. Se lee poco, pero bueno, pero aquí alcanzo a leer algo. 47.6 es uno de los temas que más preocupa a los chilenos, 47.6, después claro viene el tema de economía. Catherine Martorell, ¿hay un plan por parte de este gobierno para hacerse cargo de los niveles de delincuencia cuando sobre todo vemos que ministros o presidentes le echan la culpa a las armas? ¿Puedo salirme del libreto? Por favor. Empoderadísima. Bueno, me dijeron que venía reemplazante, así que... Ya, salgase el libreto nomás. ¿Es posible que la producción ponga la imagen de la ministra Izquierda Sicha después del responso del carabinero? La podemos, sí, sí la tiene, ¿no? A ver, sí, la están buscando, la están buscando. Si quieres por mientras te contesto. Sí, sí. ¿Plan? Lo dijimos la semana pasada, claramente no hay un plan. Me preocupa muchísimo además que, porque para mí todo este tema de la entrega de armas es un volador de luces para sacar la discusión real sobre la delincuencia y empezar a hablar de cosas que son imaginarias, porque no son posibles. O sea, si alguien realmente cree que es factible que los narcos vayan a entregar sus armas, díganme en qué planeta, en qué mundo, pero no existe experiencia comparada donde esto haya resultado. Y, ah, perdón, no existe experiencia comparada donde esto haya resultado. Y a mí me parece que esta es como la gran martingala, porque finalmente lo que se busca es dejar de hablar de la delincuencia, de los índices de delincuencia. Tenemos un aumento del 100% de los homicidios en los últimos 28 días. En el acumulado de un año, un 48% más de homicidios. Finalmente, los robos con violencia e intimidación, en los últimos 28 días, casi un 100% aumento. Entonces, finalmente, Gonzalo, ¿por qué no estamos hablando de atacar el patrimonio de los narcotraficantes? Que eso es un proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Por qué no estamos hablando de cómo vamos a regular las armas inscritas, que lo único que tiene que hacer este gobierno es un reglamento? ¿Por qué no estamos hablando de la ley Tamara, que aumenta las penas para quienes cometen delitos contra niños, niñas, adolescentes, adultos, mayores y personas en situación de discapacidad? Sin embargo, ¿de qué estamos hablando? De que voluntariamente vayan a ir los narcotraficantes a entregar las armas. Discúlpenme, pero no nos tiren una cortina de humo de este nivel, porque la gente no es... Dígalo. Dígalo, no es idiota. No es idiota. La gente no es idiota. Catherine, Catherine, tengo redes, Catherine, tengo el video, tengo el video del responso donde está la ministra del Interior. Y es que sí, Char, lo tenemos aquí. Póngalo, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos acompaña el general director. A ver. ¿Reírse? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que alguien puede realmente comprender el cargo de ministro del Interior cuando le matan a un carabinero? Llega un responso donde escucha las terribles palabras que pronunció el padre del carabinero fallecido, que dijo que no fue capaz de utilizar la legítima defensa por miedo. Llegar de blue jeans, riéndose. Ministra Iskia Sitches, por favor entienda cuál es su rol, cuál es su cargo. ¿En qué lugar del mundo un ministro del Interior que pierde un carabinero es capaz de reírse? Eso es porque no le importa. Porque no tengo otra explicación. Porque antes de ser ministra del Interior decía que había que disolver a carabineros. Lo mismo que decía el presidente Gabriel Boric. Y yo quiero decirles que hoy día pararse ahí y reírse de lo que está viviendo carabineros. Han muerto tres carabineros en el último tiempo. Se presentó un proyecto de ley para agravar las penas. La ley Naim. La votaron en contra. Ahora, dejen de mentir y háganse cargo. Por favor, háganse cargo. Un carabinero es una vida y es una persona que a diferencia de cualquiera de los que estamos sentados acá, juró dar la vida por defender la nuestra, por defender la patria. Y eso nos debe llenar de orgullo y requiere de la máxima protección. Con esto termino, lo dijo el general director de carabineros. Carabineros necesita una normativa en que no signifique costo cero matar a un carabinero. Y espero realmente que el Estado de Chile, que los políticos, sin importar el color político, en esta oportunidad, de una vez por todas, legislen y hagan valer y respetar a la institución que hoy día da la vida por nosotros. Don Javier Pineda. Sí. Mira, el problema de la delincuencia no solo es del gobierno anterior, es histórico. Uno puede revisar la encuesta CEP y se da cuenta que fue prioridad el año 2017, en el último gobierno de Michelle Bachelet, el último año, y fue también el año 2018, con los porcentajes bastante similares, en torno al 47 al 48. Entonces sería interesante después que nos contara también, Caterin, cuál fue el plan que desarrollaron para disminuir... Encantada. Le voy a explicar el plan que desarrollamos y cómo respondió su gobierno. Ya voy a continuar. Pero René, 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 René. Caterin, espérate un poquito, espérate un poquito. Pero Javier, ¿no te parece que ha aumentado el nivel de violencia este último tiempo? Mira, hay niveles de crímenes que hay innegables, han aumentado. Sobre todo delitos como homicidio, están las cifras de fiscalía, son contestes. Uno no podría entrar a cuestionar, hay un tema de percepción que uno puede cuestionar, pero hay determinados tipos de delitos que han aumentado. Pero el problema de la delincuencia tiene dos dimensiones, y sobre todo a nivel del asesinato lamentable de David Florido Cisterna. Porque una cuestión es la responsabilidad penal de quienes lo asesinaron. Actualmente, uno podría decir que las personas que lo asesinaron arriesgan hasta presidio perpetuo. Uno podría decir, bueno, supongamos que es correcto, aumentemos las penas. ¿Qué solución tendría eso? Un perpetuo calificado. ¿Es verdad de que la prevención general o especial va a estar motivada por aumentar las penas? Pareciera que esa discusión es irrelevante, porque el problema que tenemos respecto a la delincuencia también es la institucionalidad a cargo de desarrollar los procesos investigativos, pero sobre todo la labor de prevención de este tipo de delitos, que son las fuerzas policiales, especialmente carabineros, y la policía de investigación. Y ahí tenemos un gran elefante blanco, respecto al cual me imagino que también están familiarizados con... hay un problema de investigación general donde se cruzan distintas instituciones, donde falta complemento, pero también están los casos de corrupción al interior de carabineros, que también son un problema al momento de hablar en vacío de aumentar la dotación policial, aumentar la cantidad de recursos, porque hay casos de investigación respecto a en qué se están gastando esos cursos, y también respecto a cuál es la transparencia sobre las dotaciones, que a partir de ahora de una sentencia, el consejo de la transparencia... Caterina, si querías responderlo, ¿no? Sí, por favor. Disculpe, Javier, es su nombre, ¿cierto? Primero, yo creo que usted confunde muchas cosas, ¿ya? Y las menciona sin tener mucha correlación una cosa con la otra. Primero, la delincuencia no se mide en la CEP, se mide en la NUSC, ¿ya? La NUSC la realiza el INE año a año. Efectivamente, no tenemos la última medición. La peor que teníamos era del año 2017, que era un 28%. Este año no tenemos la encuesta, pero ¿qué se ven los casos policiales? Esas cifras no son de la Fiscalía, como usted cree, sino que son de las denuncias que se realizan a carabineros y a la PDI. Efectivamente, estamos en el peor momento. La sensación es la percepción, y a propósito de eso lo mencioné. No, es que eso no es percepción, por eso quiero aclararle para que usted no se confunda. La percepción es lo que yo siento respecto a la inseguridad. La victimización, que es cuando nosotros hablamos del aumento de delitos, es el delito que realmente ocurrió. Y lo que ha aumentado es el delito que realmente ocurrió. Respecto a lo que usted trata de decir de carabineros, como pensando de que la discusión podría ir respecto a los casos de corrupción, es algo que está, y que creo que es importante decirlo, todas aquellas personas que se vieron involucradas en el desfalco de carabineros, que no fueron más de 50 carabineros de una institución de 60.000, creo que eso es importante no olvidarlo, están fuera de carabineros. Le respondo al tiro. Están fuera de carabineros. Aquellos que estuvieron involucrados en el caso Catrillanca, están fuera de carabineros. Hoy día quienes tenemos en la institución son personas que están tratando de hacer lo mejor que pueden su trabajo y que necesitan del respaldo ciudadano. Y por último, hizo una mezcla de prevención con investigación, que no sé cómo aclarársela, porque finalmente la investigación es muy distinta a la prevención. La prevención tiene que ver también con el tema situacional, no solamente con la ocurrencia de los delitos, pero si usted me pregunta si me parece mal que sea un homicidio, que tengamos un presidio perpetuo calificado, fíjense que no, cuando se trata de carabineros. Catrill, fíjense que me acaban de avisar por interno, me estaban diciendo recién que tenemos una compañera de trabajo, Camila, venía camino al estudio y acaba de ser asaltada. Dos personas con cuchillo la hicieron, parece, bajar de la micro, no sé en qué iba, la hacen bajar, la agarran acá a pocas cuadras del estudio, le quitan absolutamente todo, teléfonos, cartera, billetera. Camila viene en camino acá aparentemente, así que eso es parte un poco de lo que está pasando, la sensación, ¿cierto?, de que hay que andar con mucho cuidado porque esto está a la orden del día. Y te quiero preguntar, Manuel, sobre la sonrisa de Iskia en los funerales del Cabo. ¿Hay un tema de formas que hay que tener cuidado? Porque parece que hay la impresión de que las esposas se las pusieron a los carabineros, ¿no? Sin duda. A ver, contextualicemos. Pero es un error de la ministra del Interior. Voy a responder inmediatamente tu pregunta, sin embargo creo que es necesario contextualizar. ¿Necesita un contexto eso? Un contexto crítico en el que comenzaba la declaración de la ministra no había empezado. Y perfectamente pueden haber sostenido una conversación. Yo no soy quien para defender a la ministra, yo no formo parte del gobierno, no vengo a defender al gobierno tampoco. Pero las formas. Sin embargo, creo que no fue lo más apropiado, pero tampoco este es el momento para mezclar ese episodio, que puede haber sido lamentable, con aquello que está intentando el gobierno. Ojo que no hay primer episodio. No olvidemos que tenemos un gobierno que empezó en marzo y desde la perspectiva de tener tres meses recién, creo que es necesario bajar un cambio porque la seguridad no se va a resolver con declaraciones grandilocuentes ni altisonantes. Se va a resolver haciéndonos cargo de las causas reales y no exclusivamente de la condena. ¿Y te parece que tenemos una ministra con ganas de hacerse cargo? Porque uno ve esa imagen y algunos dirán, no, que no es así, no, que lo editaron, que lo sacaron en el texto. Pero espérate, René, René. No se cuestionará. Pero eso es un plano secuencia, ¿cierto? En donde uno esperaría, por lo menos de la ministra del Interior, que trate de no reírse al momento de hacer el punto de prensa. No sabemos de qué se está riendo, pero yo creo que no es el momento y hay que tener cuidado con la forma. René. No sé, yo como veo la imagen, creo que esto es una anécdota. O sea, creo que estamos hablando de un tema de fondo complejo, difícil, que a la gente de verdad le interesa. Pero, digamos algo sobre esta imagen, me da la impresión, y pudo haber sido, yo no tengo aquí nada que defender, digamos, tampoco, o sea, es una opinión, que viendo la imagen, puede haber sido un momento nervioso, porque era un momento difícil. Era un momento difícil. Había que hablar de la muerte de un carabinero. Un tema delicado. Un tema sensible. Un tema que evidentemente estaba en ese momento captando todas las miradas de la atención pública. Era una equivalente a una cadena nacional, ese instante. Y pudo haber sido un momento de nervios. Me da la impresión que hay algo de eso. Por eso, tenemos una ministra al interior que no tiene la plomo, si esto no da en el ancho, quizás. Se ríe o sonríe de nervios en un momento en que no tiene que hacerlo, cuando tengo todos los ojos puestos encima. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pudo haber sido, me da la impresión, una sensación nerviosa frente a un momento difícil, sensible, complejo, porque ocurre en un contexto muy complicado, tal como estamos canalizando aquí. Y como lamento también lo que le ha pasado. Mira esta foto, René. Déjame lamentar lo que le ha pasado a Camila, también, de verdad. Sí, ok. Me parece súper lamentable. Aquí tenemos una foto. ¿La ponemos acá o la vamos a pantalla completa? Lo que pasa es que... Ahí está. Esta es una foto de carabineros. Esto empezó a circular en redes sociales. Esto es del día sábado, donde están todos, tapándose la cara, y dice no más. Pancho Orrego. Mira, yo creo que nosotros como ciudadanía, como sociedad, tenemos problemas graves con la violencia que se viene arrastrando hace bastantes años. Y yo sí creo que tenemos que ser responsables desde la perspectiva política a todos aquellos que la han validado o han callado frente a ella este último tiempo. Entonces, yo no parto con el análisis del gobierno de los últimos tres meses. Porque incluso dentro de esos tres meses ya es nefasta la actuación del gobierno. ¿Con qué? Con dos medidas en particular. Primero, con anunciar el retiro de 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado. Entonces, gobierno, ¿de qué la adoptamos? De las víctimas o de los victimarios. Y segundo, por ponerle suma urgencia o urgencia a un proyecto de amnistía que lo que busca es sustraer de la persecución penal a todas aquellas personas imputadas que pudieron haber eventualmente cometido delito. Dos señales muy concretas los primeros tres meses. Si yo me voy para atrás, que creo que también es un elemento muy relevante a fin de hacer valer las responsabilidades políticas, yo me acuerdo la foto del presidente de la República con la ponera de Jaime Guzmán con un balazo en la cara. Yo me acuerdo el presidente de la República cantando en una entrevista que había que salir a quemar mi partido político, Renovación Nacional. Yo me acuerdo de las votaciones que ha tenido el Frente Amplio históricamente en el Congreso, como por ejemplo manifestarse en contra del aumento de las penas de los delitos contra bomberos, el aumento de las penas por el delito de robo de madera, haber votado en contra de la ley anti-barricada y anti-capucha. Entonces, son hechos concretos. Y sin ir más lejos, la semana pasada, la semana pasada se votó en el Congreso una ley especial que establecía que se sancionaba y que los partidos tenían que renunciar a cualquier tipo de violencia como mecanismo válido de acción política. El proyecto se termina aprobando, pero gracias a los votos de la derecha y la centroizquierda. Y lamentablemente, el gobierno con su parlamentar, el Frente Amplio, te lo vota en contra. El Partido Comunista te lo vota en contra. Ciertos sectores del Partido Socialista, del Partido BPD, te lo votan en contra. Entonces, las señales políticas y las responsabilidades políticas en un país como el nuestro son muy importantes en el momento de establecer de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de la ciudadanía o estamos del lado de la delincuencia impulsando leyes de amnistía? Retirando querellas por ley de seguridad exterior del Estado. No haciéndose parte en los juicios donde se solicitan medidas cautelares en contra de personas que están imputadas y con presiones preventivas. ¿De qué lado estamos, presidente? Y haciéndome cargo de las palabras del papá del cabo segundo fallecido. Llegó un momento de gobernar. Llegó el momento de hacer una pega, presidente, de ponerse del lado de las personas que están siendo víctimas de la delincuencia. No podemos seguir esperando. Sí, yo quiero decir que la clase política, como se llama habitualmente, no ha estado a la altura, eso es evidente. No ha estado a la altura no solo de este tema, de varios otros temas que aquejan a la ciudadanía. Eso está clarísimo. Incluso ayer, todavía, el diputado de Muerza Cristiano, Eric Aedo, que entiendo que es el jefe de la bancada en el Congreso, anuncia un proyecto de ley que endurece penas a quienes agredan a policía y a funcionarios. O sea, todavía, en la antigua, vetusta, decadente, visión de que esto se arregla con más penas. ¿No es cierto? Eso es, es no entender cómo se enfrenta un problema como el de la delincuencia que vive hoy la sociedad chilena. Eso es querer seguir embolinando la perdiz, seguir hablando de aumentar las penas. ¿No es cierto? Que hay que entrar a los temas de fondo, a los temas de fondo de verdad. Y voy a citar la columna de ayer, la publicada ayer en The Clinic por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitown. ¿No es cierto? Comillas. A 10 años de la instalación de la subsecretaría de prevención del delito, el modelo implementado fracasó. Tenemos que cambiar el enfoque de seguridad centrado en la persecución para impulsar la prevención. Ella habla de prevención. Yo comparto esas palabras, fíjate, de decir que aquí no se trata de perseguir y me encanta que esté Caterin Martorell aquí, justamente que fue su secretaria de prevención del delito para entrar a la prevención a los temas, por ejemplo, de los adolescentes que delinquen porque ahí hay un rol mucho más grande de la sociedad y hay muchos temas de fondo que hablar ahí. ¿No es cierto? Y evidentemente tanto el Estado, los gobiernos, el gobierno de Sebastián Piñera sin ir más lejos del gobierno anterior, este gobierno no lleva solo tres meses. Todo esto han fomentado que se desarrolle un clima de delincuencia como el que estamos viviendo hoy que tiene tan preocupada la gente. Caterin Montalegre, ¿cómo se resuelve esto? Mira, acá hay un, antes de que me responda, acá hay, este es del diario de la tercera del día domingo, el tren de Aragua intensifica su presencia en Chile. Brazo del temido cartel venezolano supera los 100 integrantes activos en Chile. Una de las bandas criminales más temidas y poderosas de Venezuela, que se caracteriza por su extrema violencia, ya consolidó sus operaciones por toda la costa del Pacífico hasta Chile. La PDI estableció que el 2018 el líder de esta organización ordenó a uno de sus lugartenientes viajar a Chile a armar la estructura del grupo criminal y tomar el control de amplias zonas del país para expandir sus negocios ilícitos entre los que figuran homicidios por encargo, secuestros, trata de personas para explotación sexual y extorsiones. Caterin Montalegre, se acaba, perdón, se acaba esta cosa como del buenismo, del diálogo, ¿hasta cuándo estamos como en esta situación de que nadie le pone el cascabel al gato? Ariel, lo primero que quiero señalar es que yo veo las imágenes de la ministra Exia Siche y a mí me indigna y en esto quiero salir de mi rol como convencional constituyente, me indigna que una ministra se esté riendo, se esté burlando previo a un punto de prensa con el dolor que ha causado la muerte de David Florido y con el dolor que ha causado la violencia y el terrorismo en nuestro país en los últimos años y esto, yo creo que hay que tomar el punto central sobre todo en este tema, aquí hay un actuar cómplice que va ligado a la ideología que tienen ciertos grupos de validar la violencia como método de acción política, esto es el fruto de lo que han sembrado por años de aquellos que romantizan la violencia, que justifican la violencia como método de acción política y como dice el filósofo Jorge Milla que tratan de equiparar la fuerza legítima que le entregamos al Estado para resguardarnos con la violencia callejera y narcoterrorista que hoy día azota a nuestro país, como no se va a condenar la violencia y se le va a hacer válida con el daño que hoy día le está causando a los chilenos, es más, cuando vamos a la convención constitucional y yo escucho a Javier decir oye, pero hablemos del borrador constitucional, hablemos del borrador, lo que hoy día hace la convención constitucional es fracasar en muchas materias, pero especialmente fracasa en la prioridad número uno de los chilenos que es la seguridad, cuando tú ves que en este borrador que está acá no puedes encontrar ni una sola vez la palabra orden público te preguntas qué es lo que hizo la convención constitucional, si no fue capaz de garantizar el orden público, la tarea primordial del estado en este borrador qué es lo que hizo, qué justifica que hayan eliminado el estado de emergencia, que hayan eliminado el estado de emergencia, que debilitan a nuestras policías, que le quiten el carácter militar a los carabineros, que no haya una condena expresa al terrorismo en este borrador de nueva constitución, es más, que se haya rechazado la defensoría de víctimas, que se haya rechazado la única iniciativa popular de la ciudadanía que buscaba poner primero a las víctimas, entonces, yo concuerdo con Pancho, la pregunta es de qué lado están, de qué lado están, están del lado de los delincuentes porque al menos su actuar y la no condena a la violencia por tantos años es lo que hoy día nos tiene en el punto en el que estamos con la violencia. Manuel, están del lado de la delincuencia, me encanta cuando hablamos de la delincuencia porque una cosa es condenarla pero eso no es suficiente, no ha sido suficiente, no fue suficiente en este gobierno, no fue suficiente en el gobierno anterior, no fue suficiente en el gobierno anterior ni en ninguno de los gobiernos para atrás, por lo tanto, no basta con condenar la violencia, no basta con condenar la delincuencia, no ha sido así, por lo tanto, quitémonos el estereotipo, partamos por ahí. Esa polera que usa usted hace una cierta apología como... Quisiera terminar, por favor, por favor, termine. Respecto de las armas, CIPER hizo una entrevista, generó un reportaje en el que señala claramente que carabineros y militares le ponen precio a las armas que venden. Y eso no lo digo yo, no vengo aquí a validar la violencia tampoco ni validar la delincuencia, nadie sería capaz de eso. Sí es necesario ponerla en contexto, la violencia surge por algo y no basta con condenarla, eso por una parte. En segundo lugar, me parece preocupante que funcionarios que pertenecen a un cuerpo armado, obediente y no deliberante, hagan política y eso lo demuestra la foto y eso lo demuestra las declaraciones del general Yáñez. Comparto la opinión que señala René en cuanto a que delincuencia, hablar de la delincuencia por delincuencia no es suficiente, creo que las políticas deben ir orientadas hacia la prevención y es muy necesario tener en cuenta de que no vivimos con el enemigo, el enemigo está en otro lugar, no necesitamos más una política con enemigos internos, es hora de que nos encontremos como comunidad, como comunidades que somos. Basta de políticas agotadas y por último, señalar respecto al terrorismo, ¿cuántas condenas, cuántas sentencias han habido que condenen el terrorismo en Chile? Eso digo. Pancho Rego, por favor. Hechos, hechos muy concretos. Delegada presidencial de Santiago, Nicole Martínez, si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la iglesia y a la constitución de Minochés. Recordemos el tweet de Izquierasiche hace bastante tiempo, por favor, que alguien se pitee a arroba Sebastián Piñera o papó. Son señales concretas y lo que estamos viendo en el borrador de texto constitucional es efectivamente discurseo, parafraseo, venta de pomás, como decimos los que nos gusta el fútbol, están vendiendo humo. Porque si vamos al detalle del borrador respecto de medidas concretas que vayan en beneficio de establecer seguridad para los vecinos, yo veo que las medidas son totalmente contrarias. Eliminación del estado de emergencia, el estado de excepción constitucional de emergencia que hoy día utilizamos la macro zona sur y que utilizamos la macro zona norte. Afuera la iniciativa popular de primero las víctimas, afuera la defensoría especializada para las víctimas, afuera el derecho a la legítima defensa por parte de carabineros. Una especial preocupación, una especial preocupación en el borrador por el voto de las personas condenadas que están en cárcel hoy en día. Hoy en día un narcotraficante, un terrorista podría ser candidato presidencial con este borrador de texto constitucional porque no se establece el límite alguno respecto de esas sentencias. Eso es lo grave de este borrador de texto constitucional, que no se establece la exclusividad de policía y carabineros respecto de fuerzas de orden y seguridad pública. Y así vamos sumando elementos que lo que buscan es preguntarle a la señora que está en su casa, ¿con esta constitución usted va a vivir más seguro? No, porque las medidas van en sentido contrario. Hechos, hechos, y para eso están los políticos, no para el parafaseo, no para la venta a pomada, llevémoslo a terreno y veamos lo que hicieron los convencionales en el borrador de texto constitucional. Y las emociones son malas. ¿Querés complementar algo, Manuel? Solo quería responderle, Manuel. ¿No basta con amarrarle las manos a carabineros? ¿Ahora queremos amarrarle la boca al general director cuando dice que no puede ser gratis matar un carabinero? ¿Por qué eso fue? Sí, es una pregunta. No, no es retórica, es una pregunta directa. A mí me basta con que cumpla con las obligaciones que la constitución y la ley les dan. Bueno, entonces los ciudadanos tenemos que... Acaban de matar a un carabinero, mínimo que salga hablando. Los ciudadanos también tenemos que cumplir. No se mezclan. No estoy hablando de que se mezclen una cosa con la otra. Solo estoy pidiendo que cumplan con lo que la constitución y la ley les dicen. ¿Sabe por qué no disparó ese carabinero, como dijo su padre? No disparó porque tenía miedo. Tenía miedo de disparar por la condena social que iba a sufrir frente a una legítima defensa. Quiero que te detengas ahí. Tenemos un audio, no sé si lo tienes ahí, el audio del papá, ¿cierto? Cuando precisamente habla de ese punto y que él no hace el protocolo precisamente por temas de juicios de la prensa. Es un audio que de verdad yo creo que demuestra un poco la situación en que estamos. Escuchemos el audio, por favor. Mi hijo murió en un procedimiento donde iba detrás de un delincuente y este delincuente iba armado. Y mi hijo, para no ser cuestionado por la prensa, por los ciudadanos de Chile, por toda la ciudadanía en general, ¿qué es lo que hizo? Corrió detrás de este delincuente. Dándole, tratando de darle acercamiento y poder barrerlo y detenerlo de esa forma. Una persona que cuenta con todos los protocolos y la legalidad para usar su arma en una situación como la que él se vio ayer y por miedo a no tener el apoyo que vivía esta institución que es tan grande, no lo tiene, a todos los ciudadanos no hace ruido. ¿no te pasa, Don Noel, que parece que aquí las esposas se las han puesto a carabineros y los delincuentes pueden hacer lo que quieren? Creo que tienes razón. Sin embargo, eso no quita el hecho de que estemos mezclando las peras con las manzanas. ¿Pero qué hay necesario no mezclar las peras con las manzanas? Una cosa es que un funcionario vaya y ejecute un procedimiento y si no está validado y sabe que el delincuente al cual busca repeler está armado y está en riesgo su vida, debe tener la conciencia suficiente para saber si acaso está en ese momento preparado para intervenir en ese procedimiento o para solicitar cooperación. ¿No olvidemos que hubo un partido político que fue allanado por personal del bombe armado hasta los manos? ¿Tú crees en un procedimiento similar? Muchachos, muchachos, muchachos. Cátere, bájame, 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 bájame. Bájame un segundito. No, no, no. Espera, es que si no, no se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. Cátere, hazle una pregunta y Manuel. Decía, primero, hay que amarrarle la boca al general director por decir que no puede ser gratis matar un carabinero y segundo, ¿debería entonces haber disparado el carabinero? Frente a la primera pregunta yo respondería me basta con que el general director haga su trabajo. Y la segunda cual era que no la recuerdo. ¿Debió haber disparado al carabinero al delincuente? No soy yo el funcionario policial. No es a mí a quien le corresponde el funcionario. Hay un protocolo de control de orden público. Hay protocolo. Los funcionarios de carabineros son personas que estudian para estar armadas. Por favor, no mezclemos las peras con las manzanas. No analicemos no analicemos no tiene ningún sentido que un civil esté respondiendo por una persona por un militar. Perdón, no analicemos este debate. O sea, este es un tema delicado y sensible. banalizar este debate es pararse afuera y empezar a reír. Perdón, René, pero reírse de un carabinero muerto afuera de donde está haciendo está realizándose el responso eso es banalizar el debate. Perdón. Yo tampoco lo interrumpí. No, no, me refiero a que es que nosotros no somos quienes pero es tan simple yo no lo sé si le diría disparado. Perdóname, nosotros no somos quienes para estar diciendo si el carabinero en esa situación dramática, difícil, de vida o muerte debió haber disparado o no. Para eso existe una formación, existe una escuela, un cierto protocolo, los trabajos de personas responsables del trabajo de los carabineros que están en la jerarquía que tienen que prever esas situaciones y tienen que entregar la mejor formación para que en el caso en el caso espérate ¿Escuchaste el audio del papá? El audio del papá es conmovedor tan conmovedor perdona ¿Puedo hablar? Pero escuchate lo que dice ¿Puedo explicarlo? Explíquelo Es tan conmovidor No, es que no me dejan hablar Es que estamos hablando de un tema que conmueve Yo estoy conmovido por las palabras del padre y por eso mismo no las voy a comentar porque el papá de Florido remerece pero el mayor de los respetos y yo no soy quien para emitir una opinión sobre sus palabras Pero entiendenme Entiendenme Aquí yo he visto muchos juicios he visto muchos juicios fácil he visto muchos juicios fácil y me parece que ese no es el camino El camino es hablar estos temas bien de fondo Revuelvo a Carolina Leitao en su columna de The Clinic Falta inversión en programas sociales tratamientos prevención foco social en niños y jóvenes en enfrentar la negligencia parental muchas veces producida por situaciones de injusticia o de falta de educación de formación Estamos de acuerdo René pero esas son políticas que son un poco más a largo plazo Es que esa es la solución Esas son políticas de prevención No tiene razón René son políticas de prevención pero otra cosa es los protocolos que se utilizan para la legítima defensa Gonzalo yo creo que nosotros como parte de la sociedad civil si tenemos el legítimo derecho de emplazar a nuestros convencionales de emplazar a los convencionales que estuvieron redactando el borrador de texto constitucional y preguntarles por qué la preocupación estuvo por ejemplo en las personas que están privadas de libertad y una especial preocupación por que ellos votaran ¿Por qué está en sacar la pena aflictiva como causal de pérdida de la ciudadanía? ¿Por qué se va a permitir ahora que cualquier persona condenada por un homicidio por un homicidio pueda ser candidato presidencial o candidato diputado? Entonces yo le pregunto válidamente a los convencionales ¿Por qué esas medidas que van claramente en contra de lo que está pidiendo la ciudadanía? ¿Por qué relativizar la violencia? ¿Por qué no ser tajante? ¿Por qué sacar del borrador de texto constitucional una sanción expresa hacia el terrorismo? ¿Por qué? ¿Por qué eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia? ¿Por qué zanjar a nivel constitucional el uso proporcional de la fuerza de nuestros cabineros cuando una discusión abierta que podría ser la fuerza necesaria o la fuerza disuasiva? ¿Por qué zanjar esos temas a nivel constitucional? Entonces ustedes sí tienen responsabilidad pues si ustedes no son ciudadanos comunes y corrientes ustedes están redactando un borrador de texto constitucional y las medidas que están tomando desde mi perspectiva no van en beneficio a las personas que no están viendo en sus casas y que son víctimas de la delincuencia por el contrario se ponen del lado de la especial preocupación de las personas privadas de libertad que atentaron contra el pacto social mínimo ¿Por qué? Pancho que responda Javier Primero yo no soy convencional Asesor convencional Pancho Son asesor igual Son convencionales y Javier asesor Hay algo que las personas condenadas por homicidio no pueden ser candidatos a ningún cargo público y esa no es una prohibición constitucional que de hecho hay un artículo que hace referencia sino que es una prohibición penal porque es una pena accesoria No, no, no Te leo el artículo No, no, no Es que es otra cosa Me estás a leer el artículo de la Constitución Pero el artículo de la Constitución hace una remisión a todos los otros delitos que establece la ley Entonces lo que te falta A ver, a ver Muchachos, muchachos mutea, mutea Baja, baja Es que no se entiende nada No se entiende nada Muchachos, muchachos no se está escuchando No se entiende nada Muchachos, por favor Derecho Constitucional 1 Constitución Ley de rango inferior La Constitución es la que manda La ley no puede Cortar la Constitución De lo cortario se podría declarar la inconstitucionalidad Artículo 13 Número 83 Delincuente de cargos públicos Solamente se establece limitaciones respecto de Crímenes de lesa humanidad Delitos sexuales y violencia intrafamiliar y aquellos delitos vinculados a corrupción Fraude del fisco Lavado de activos Sobornos Cohecho Malversación de caudadores públicos y demás establecidos por ley Es importante la coma Esa es la pena de accesoria Déjame terminar Es importante la coma de demás establecidos por ley porque hace relación con los delitos vinculados a corrupción Y eso en materia constitucional es muy importante Y los términos Ese artículo fue reformado Fue reformado No, no, no No lo metes mintiendo, amigo No, no La primera redacción tenía el problema de que lo tenía conservado Javier, Javier Que termine, Pancho Javier, que termine, Pancho Porque lo que te estoy leyendo yo, amigo mío Usted como asesor es que yo es el borrador de texto constitucional aprobado por el pleno de la convención constitucional No lo que se está debatiendo hoy en día en la armonización Entonces lo que tú estás señalando son noticias que aún ni siquiera pasan por el pleno Artículo de texto Ese artículo ¿Es correcto el artículo que lee? ¿Es correcto? Perfecto El contenido es correcto Muchacho, muchacho, muchacho Deja explicarte porque ese artículo tenía una redacción cerrada Es correcto Que incluso el artículo que leyó existe Es el que está actual en el borrador Antes tenía una redacción cerrada donde llegaba hasta corrupción ¿Qué implicaba eso? Un problema que lo alertó fue a Cháen y Fernando Atre que de hecho le valió fun a Fernando Atre porque decían que quería permitir que fuera candidato por todo se corrigió el texto El candado Atria y se estableció las hipótesis legales porque es general que los denitos que tienen asociadas penas fictivas vengan con penas accesorias las cuales te impiden postular a cualquier cargo público Que nada te lo garantizo Tú como un liberal deberías tener acuerdo No soy un liberal Te lo dejo súper caro Por favor No soy un liberal La pinta no tiene nada que eso Mira, de pinta es liberal pero cara Pero otro tema que decías de texto para hacerme cargo Estado de excepción constitucional Acá es muy duro que por acá Estado de excepción constitucional ¿Por qué se elimina? Primero el estado de excepción constitucional no se declaraba desde el año 1987 hasta la revuelta social fue la primera vez que se ocupó como mecanismo de control del orden público y da cuenta del fracaso de las policías y sobre todo el gobierno que es el que tiene la responsabilidad del orden público de que las policías y la dirección son a la misma no abasto por tanto el problema por donde se enfoca y acá hay artículos expresos que los puede revisar está el derecho a la seguridad pública a vivir en entornos libres de violencia eso es en términos prácticos en términos prácticos ¿qué significa? Muchachos muchachos voy con ustedes el tema del estado de excepción primero derecho a la seguridad pública luego eso va asociado con acciones constitucionales para proteger la seguridad pública luego tienes un mandato concreto carabinero y acá importante mencionar porque las fuerzas o sea las fuerzas policial la policía va a seguir siendo una estructura jerárquica profesionalizada es decir puede usar armas lo que no es es militar de carácter militar porque eso es una anomalía que se introdujo con la dictadura militar carabineros que sea una estructura jerárquica desde el año 1927 es distinto que sea una institución de carácter militar y eso tiene consecuencias prácticas también como sabrá Catherine en respecto a la practicación de la justicia militar ok convencional Monteleger por favor voy a seguir tú vas al médico si no estás enfermo no entonces ¿por qué vamos a marchar una figura que funcionaba bien como el estado de emergencia? buena pregunta después me la responde ¿cuánto ha funcionado bien? Francisco ¿cuánto veces se ha declarado? ¿el estado no ha funcionado bien? ¿el estado de emergencia? ¿tú te has reunido alguna vez con víctimas del terrorismo en la macro zona sur? no, no pero demos números pero te has reunido con víctimas del terrorismo cuando paró el estado de excepción por 50 días estoy de acuerdo contigo cuando paró el estado de excepción por 50 días en la macro zona sur aumentaron un 171% de los delitos hoy día ¿por qué el gobierno Gabriel Boric está presentando una extensión? porque lograron disminuir un 45% los delitos en el estado de excepción que ellos establecieron ¿no hubo personas que murieron durante el estado de excepción? sí, ¿y sabéis cuántas murieron antes de que hubiera? si el punto está en cómo el estado de excepción solucionó el problema ah, bueno no sé, pues pregúntale a la ministra y que así se pregúntale te lo estoy preguntando pero si disminuyó la violencia no, no solucionó el problema porque es un proceso que no se puede solucionar de un día para otro basta con que me salve una vida ¿cuánto va a haber una vida? ¿cuánto va a haber una vida? entonces tomemos todas las medidas necesarias y suficientes para que no se pueda solucionar el problema no dejemos más desprotegidos a las víctimas convencional Caterin Pachorrego por favor convencional Montalegre termine su idea por favor no, yo solo quiero decir una cosa bueno, me frustra mucho tener que discutir con los asesores de quienes votaron por ejemplo la solicitud de libertad para los presos de la denominada revuelta que en realidad eran delincuentes y violentistas del 18 de octubre usted votó a favor es más es más Manuel que está sentado aquí presentó una iniciativa constitucional para pedir el indulto de estas personas la amnistía perdón la amnistía y por sobre todo una convención constitucional que le negó un minuto de silencio a Hernán Alléndez quemado vivo en la macro zona sur le negó un minuto de silencio que cuando incluso se fueron en la semana territorial al sur de Chile a la macro zona sur no fueron capaces de reunirse con las víctimas del terrorismo y ¿sabes qué? yo sí me reuní con ella y ¿sabes qué es lo que más duele? que hoy día ninguna de las medidas son suficientes pero sí necesarias y por sobre todo cuando tú ves a una hija que está preocupada no porque ya se haga justicia sino porque se hable con la verdad hay un caso de una hija de una persona que fue quemada viva en la casa en la cual trabajaba y ¿sabes qué? no hay prueba ¿y sabes por qué no hay prueba? porque los testigos tienen miedo de testificar porque son zonas tan aisladas que los carabineros no llegan a tiempo para que la prueba no sea ilegal y también porque los fiscales tienen miedo miedo de que los ataquen entonces un juicio sin pruebas sin poder llevar adelante una causa nunca va a tener justicia y por sobre todo ella me decía ¿sabes qué? yo ya ni siquiera quiero que pillen a los culpables lo único que quiero es que se hable con la verdad porque la causa fue catalogada como un suicidio y a mi papá lo quemaron vivo entonces cuando tú me dices el estado de emergencia no es necesario nunca ha funcionado te pido por favor que tengas un poco de respeto por las víctimas de la macrozola azul que hoy día lo exigen a gritos a gritos lo exigen porque es necesario muchachos hay unas imágenes creo que veamos estas imágenes son de ayer esta es en la Araucanía también no es normal ¿sabes qué pasa? porque tenemos terrorismo y el terrorismo es una declaración de guerra porque la CAM y varios más le declararon la guerra al estado de Chile ¿es normal que existan militares que tengan que estar en la zona? no ¿por qué? ¿por qué pasa? porque tenemos terrorismo terrorismo y declaración de guerra en contra de los ciudadanos y en contra de las víctimas y que no fueron ni siquiera condenadas por el presidente de la república el fracaso de las policías ha generado que ante cualquier problema de orden público ¿cuántos PDI existen? ¿cuántos policías de investigación existen? ¿cuántos PDI existen? dime en qué regiones no tenemos PDI ¿sabe salir de la policía realmente? es difícil dialogar si no nos escuchamos ¿sabe realmente alguna policía? no están en todo el país hay un problema de naturalización del uso de los militares que no están destinados a esas tareas incluso hay voces críticas desde la propia derecha Fundación Antenalab que es de Ibáñez planteando la preocupación por el destino de militares para tareas de orden público eso es un elemento para lo cual no están concebidos y uno podría decir que hay problemas estructurales del país pero responderlo con militares no es la solución solo creciente a los niveles de violencia declararle la guerra a Chile decir que te vas a armar que vas a tomar los colegios no es orden público ¿cuántas sentencias existen que declaren la existencia del terrorismo? ¿cuántas sentencias en Chile existen que declaren el terrorismo? ¿cuántas acciones han sido declaradas por la justicia? yo no estoy juzgando estoy haciendo una pregunta ¿cuántas sentencias en Chile existen que haya validado la tesis de que en Chile existe terrorismo? Manuel, eres abogado ¿es terrorismo o no es terrorismo disparar y matar a una persona a sangre? y mientras podamos escucharnos va a ser mucho más fácil dialogar y mientras tú hablas cuando yo hablo no se entiende frente a eso yo quisiera hacer solo una pregunta porque no formo parte ni del gobierno ni del gobierno anterior ni de ninguno de los gobiernos yo solo soy un abogado que hoy es constituyente y que tiene su hoja de vida impecable por lo tanto no soy delincuente y al no ser delincuente no deberían haberme apuntado con un fusil de guerra en la cabeza el 19 de octubre por lo tanto no éramos todos delincuentes los que salimos el 18 de octubre y tampoco era todo terrorismo vuelvo al tema ¿cuántas sentencias hay de terrorismo? ninguna y frente a eso yo solo quisiera hacer un detalle que es muy importante para todos y todos los que están viéndonos en la casa primero el miedo no va a resolver el problema de la delincuencia y segundo condenarla por condenarla no basta hay que saber desde dónde proviene esa violencia y hasta este momento la única manera en la que se ha abierto la oportunidad de resolver desde dónde viene la violencia es con el proceso constituyente no podemos hacernos cargo de cosas que hace otro órgano del ejercicio del poder del estado yo no estoy ni para defender ni para criminalizar a este gobierno ni al otro si puedo decir que la manera en la que nos vamos a volver a entender en este país es primero quitándonos el monoporfiado de decir todo es culpa del terrorismo esto es terrorismo esta violencia nadie lo para porque no lo paró el gobierno anterior no lo puede parar este gobierno y segundo con esto voy a terminar y segundo mientras nos demos la oportunidad de profundizar la democracia aceptando la decisión que el país completo diga en septiembre vamos a poder tener una diferencia entre el modelo que ha permitido que escaladas de violencias como esta lleguen a este nivel o una propuesta de cambio yo solo quería una pregunta pero tengo que dejar a Pancho contestar esto pero mi pregunta era muy simple elementos constitutivos del delito nada más hay o no hay señor abogado Manuel convencional hay o no hay terrorismo aunque no existe una consentencia no soy juez yo he analizado varias no soy juez no hay terrorismo considera que no hay terrorismo no hay no hay errores que han cometido ustedes ok deja Pancho Rego yo no tengo nada que ver ahí usted y usted ha jugado hay terrorismo no hay terrorismo hay ciertos lugares comunes a lo que los amigos de izquierda nos tienen bastante acostumbrados en este programa y yo he realizado varias interpelaciones directas directas de por qué se está regulando en el borrador de texto constitucional una especial preocupación por las personas privadas de libertad para que voten se lo estoy preguntando y no me han contestado entonces ustedes no son personas comunes y corrientes ustedes tienen responsabilidad política muy evidente al momento de redactar un texto constitucional y Manuel somos abogados entonces que hay un mandato de efectividad a nivel constitucional es súper relevante para guiar la actuación del organismo público cuando tú sacas un mandato constitucional independiente de que tenga o no mecanismo de tutela jurisdiccional es muy relevante para guiar la actuación del Estado entonces cuando tú sacas la sanción del terrorismo de la constitución que hoy en día tenemos de 2005 don Ricardo Lago Escobar a la constitución que están proponiendo usted yo te he hecho varias preguntas ¿por qué lo hacen? ¿por qué se preocupan especialmente de la personalidad de libertad? ¿por qué limitan el estado de excepción constitucional de emergencia? ¿por qué sacan el terrorismo? ¿por qué la defensoría especial de las víctimas se quedó afuera? ¿por qué la iniciativa popular de primero de las víctimas está afuera? ¿por qué la legítima defensa se quedó afuera? ¿por qué se sanja a nivel constitucional el tema de la proporcionalidad en el uso de las fuerzas? ¿por qué no se establece la exclusividad de policía de investigación y carabineros como fuerzas de orden y seguridad pública? ¿por qué? pero dame una respuesta constituyente Montalegro una respuesta yo voy a complementar algo también con Francisco que dice relación con el consentimiento indígena que trae este borrador en este texto se consagra el consentimiento indígena que establece que a los pueblos indígenas se les va a tener que consultar y además pedir el consentimiento obtener el consentimiento libre, previo e informado para todas las materias que pudieran afectar sus derechos pero en la comisión de armonización se logró unificar los artículos de este contenido respecto a la consulta y el consentimiento dejando en su texto y en el inciso final que ahora ya no solo es respecto de los derechos de los pueblos indígenas sino que se le va a requerir el consentimiento respecto de todas las materias en los planes políticas y programas a nivel territorial a los pueblos indígenas ¿cuál es la gravedad de esto? que vamos a tener que ahora ir a preguntarle a Héctor Yaitul en una comunidad si es que quiere o no el ingreso de las fuerzas armadas de los carabineros para poder controlar la violencia o sea eso es lo que está planteando este borrador entonces hace completamente difícil poder controlar la violencia y que se va a extender a todo nuestro país con esta división indigenista que genera el borrador de la delincuencia todas y todas aquí estamos súper preocupados por el tema de la delincuencia la gente en la casa también ¿no es cierto? entonces llevar esto a los extremos a tratar de sacar una cuña ¿no es cierto? como que estas tácticas tan manoseadas tan manoseadas de la manera de debatir en Chile yo a usted no la he interrumpido señorita este es el borrador a usted no la he interrumpido tan manoseada esta manera no ayuda a nada no construye ningún debate entonces lo que estamos diciendo es hablemos las cosas bien hablemos los temas de fondo miremos cómo enfrentar el tema de la delincuencia real yo aquí hice una propuesta dije hablamos de este tema hablemos de lo que está diciendo la alcaldesa Peñalolén de que aquí los gobiernos porque son cortos solo toman medidas efectistas que no van al fondo que no enfrentan los problemas perdóname yo no te he interrumpido en todo el problema que no enfrentan los problemas ¿no es cierto? que no van al fondo que solo toman medidas que son medidas parches entonces necesitamos mirar y enfrentar estos problemas de verdad tenemos el fracaso de la subsecretaría de prevención del delito que cita la misma la misma alcaldesa de Peñalolén y no podemos seguir en este tema de sacar una cuña ¿para qué? ¿para qué? ¿por qué no entramos a los temas de fondo me quedan pocos minutos por favor René por favor muchachos muchachos ya ok asesor constituyente Javier la hipótesis que plantea Caterin no es posible porque el consentimiento de los pueblos indígenas es a propósito de la norma de entidades territoriales en cambio las decisiones de la política de seguridad nacional supuestamente está del ministerio de seguridad pública donde queden atribuidas esas disposiciones por tanto si si lo han leído he visto en los programas pero ahí está el consentimiento que está pensado para las entidades territoriales le damos el artículo no está a nivel general listo tiempo mira el segundo número del artículo del consentimiento oye yo te voy a decir una cosa el otro día en comisión de armonización y de esto puede dar fe Manuel estuvo una experta en temas de derechos indígenas y sobre todo de consentimiento y se le hizo la pregunta y ella dijo inmediatamente y dio el ejemplo que yo te estoy dando de las comunidades indígenas que cuando las comunidades indígenas tengan cierto la posibilidad de entregar su consentimiento consentimiento y consulta no son lo mismo ¿por qué? porque eso es pasar a llevar su derecho que es entregar consentimiento y ¿qué es lo que decía ella? cuando ellos tengan que decidir si ingresan o no las fuerzas policiales a su comunidad van a tener que entregar su consentimiento y eso dice yo voy a leer el artículo que está armonizado fue armonizado y aprobado hace unos días de la comisión de armonización inciso segundo señala deberán promover fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas planes y programas que se implementen en cada nivel territorial en los casos que esta constitución la ley y los estatutos regionales señalan constitución la ley y estatutos regionales señalan los pueblos y naciones indígenas deben ser consultados y otorgar el consentimiento previo libre e informado en aquellas materias o asuntos que los afecten muchas gracias 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 a todos ustedes en sus hogares cariño a camila sabemos que lo está pasando mal bueno estamos todos preocupados por la delincuencia arroa sin filtro guión bajo tv recuerda estamos en tiktok en instagram en facebook en twitter en las pantallas de vtr en el 735 hd y próximamente en otro cable operador nos vemos mañana que estén muy bien chao 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 Bye Director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros Martín Más 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 ¡Gracias!